Muy bien, estamos en la sección del día martes. En este día la lección nos presenta el tema la inmortalidad del alma. ¿Qué es esto de la inmortalidad del alma? ¿Qué significa esto? ¿Acaso el ser humano muere y sigue viviendo como quien dice, bueno, que se mantiene vivo después de muerto? ¿Será esto cierto? Bueno, este día la lección nos presenta lo que podemos considerar como uno de los engaños. Este es el estado de los muertos. O sea, al leer estos versículos podemos darnos cuenta que tenemos una protección en contra de estos dos grandes errores. El primero dijimos que era con relación a la santificación del domingo. Este es el otro error, que es el estado consciente de los muertos. Ahora, en las últimas décadas podemos escuchar nosotros, o hemos escuchado, o hemos sabido de algún libro que habla de historias de personas que han muerto, en el sentido de que el corazón dejó de latir. Ahora, ellos consideran que han tenido experiencias y que esas experiencias de vida más allá de la muerte, les hizo recuperar la conciencia nuevamente y han tenido unas experiencias increíbles. Han tenido algunas experiencias que ellos consideran que están más allá de la vida consciente. Ahora, que ellos tienen supuestas experiencias de muerte, que tienen experiencias que flotan, que veían sus cuerpos desde arriba, que estaban como quien dice, fuera de su cuerpo y se miraban a sí mismos muertos, siendo velados. Pero lo curioso de eso es que estando en ese estado, ellos han tenido experiencias con encuentros con personajes que solo existen en su mente. Ahora, ellos hablan de seres de luz, de experiencias que han tenido, que ven una luz increíble, que se encuentran con personajes del más allá. Y este fenómeno es un fenómeno tan común que hoy se le llama con un nombre científico, experiencias cercanas a la muerte. Ahora, yo sí puedo creer que esta manera de llamarle es la manera apropiada porque científicamente son experiencias cercanas a la muerte. Yo quiero hacer un énfasis y hacer un paréntesis en este apunto. Nosotros como cristianos creemos que cuando morimos, morimos y la vida, la experiencia cultural del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, específicamente del pueblo judío, ellos creían que cuando una persona muere, los fariseos creían esto, estaba muerto, o sea, perecía y ya moría. Pero los saduceos creían en este tipo de cosas. Yo no sé cuál es su corriente. O usted tiene una corriente de saduceo, o usted tiene una corriente de fariseo. Jesucristo era de corriente farisea. El apóstol Pablo era de corriente farisea. Ellos creían en la resurrección. Como cristianos nosotros creemos que el que se muere tiene que ser velado, tiene que ser velado por lo menos tres días. Si esta persona está muerta, inconsciente, muerta físicamente, su corazón deja de palpitar, deja de respirar, su cuerpo se pone frío y pasa inerte, muerto después de tres días, entonces está muerto. Pero si una persona se muere un ratito, podemos decir, médicamente, está muerto porque deja de respirar y porque deja tal vez de mostrar signos vitales. Pero cristianamente no está muerto porque tiene que pasar la prueba de los tres días. En esta lección nos da varias referencias. Y el problema que nos encontramos con esta creencia es que muchos cristianos han usado como evidencia la inmortalidad del alma y la idea de que al morir el alma parte hacia otra esfera de la existencia consciente. En el libro de Eclesiastes, en el capítulo 9, en el versículo 5 y 6 nos dice así, porque los que viven saben que han de morir, pues los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Qué es lo que saben los muertos? No saben nada. Su memoria es puesta en olvido. Versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, en otras palabras, una vez que el hombre se muere, se muere y está muerto. Ya no tiene parte en nada. No siente amor, no siente odio, no siente nada. Ahora, esto es de los dos grandes errores de los que venimos hablando. Dice, mientras alguien cree que al morir el alma sigue viviendo de una u otra forma, esta persona está abierta a la mayoría de los engaños ocultos o espiritistas. Ahora, lo curioso de estas personas que tienen experiencias curiosas, pero no tienen una experiencia cristiana. De hecho, muchos de ellos dijeron que los seres espirituales a quienes se conocieron, incluso sus familiares muertos, le dieron palabras reconfortantes como amor, paz, bondad. Pero lo curioso es que no le hablan nada de la salvación. En otras palabras, entonces, si Cristo dijo que era la vida, la resurrección y la vida, ¿por qué no se encontraron con una experiencia cristiana? Ahora, al conocer un poco de esta vida después de la muerte, ellos agarran el dogma de la nueva era. Y este es el problema aquí. Esto podría explicar por qué muchos de ellos salen de la experiencia con menos inclinación hacia el cristianismo antes de morir. En otras palabras, se vuelven más de la corriente de la nueva era. Y para entender esto, podemos estudiar lo que dice el libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 15. Aquí podemos ver un poco más acerca de esto. El versículo 16 al 18 nos dice así. A ver, aquí está, dice, porque los muertos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, y más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los muertos que durmieron hecho. Ahora, que aquí está diciendo claramente que nosotros los seres humanos moriremos, pero un día vamos a resucitar, sea para bendición, vida eterna o sea perdición. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 12, el versículo 2 dice que muchos de los que están en los sepulcros van a resucitar, unos para vergüenza eterna y otros para salvación. Ahora, en el libro de los salmos, capítulo 115, el versículo 17, dice claramente que los que alaban a Jehová son los que están vivos, los que están muertos, están muertos y no pueden alabar a Dios. En otras palabras, como está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después al juicio. De tal manera que para estar protegidos de estos males, tenemos que confiar en Dios y en su palabra. Como dice la Biblia, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. Por lo tanto, hemos de creer que un día vamos a enfrentar el juicio, porque así lo dice la Biblia. Un día vamos a resucitar, sea para vida o sea para muerte. Entonces, ¿por qué entonces se dan estas manifestaciones? Bueno, ya lo leímos, que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Estudiemos la lección del día miércoles y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es el sábado y la teoría de la evolución. Estudiemos nuestra lección. Recibamos nuestra bendición.